¡Hombre 2000! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Tiene muchas prestaciones! ¡Guau! Creo que los trae de Alemania. ¡Uy, chica! Pero si parece de verdad. ¡Uy, mira! Hasta parece que respira. ¡Qué barbaridad! Marichu tiene dos. Uno le va a dar el jardín y el otro le plancha. La muy fresca, no mueve un dedo. Yo, mira, con tener uno que me planche y me pasee a Chucky, feliz. Ah, sí. Yo también. Yo también. Creo que hace de todo. ¿Tú me entiendes? Oiga, atiéndanos, por favor. Sí, dígame. Pues lo siento, señora, pero este ya está vendido. ¡Ay! No me diga eso. No me diga eso. Yo quiero un igual. Pues la verdad es que se han agotado como churros. Lo único que puedo hacer es mirarla en el almacén, si queda alguno. ¡Ay! Pero vaya, vaya, vaya ya. Y ahora vuelvo. ¡Vaya! Ay, mira que soy ninguno más. Espero que tenga a nuestro igual. Olcilla, mujer. Seguro que tiene más. Es que si no me llevo este, ¿eh? No me da igual. Pero que este está vendido, Marisol, por favor. Ni por favor, ni por favor. Que ya esté hasta el moño de fregar cosas, de planchar y la casa siempre hecha unos zorros. No. No. Yo no me voy de aquí. Si me robó de los cojones. Aquí tiene usted, señora. Ha tenido suerte. Se lleva el último. ¡Qué feo! Pero feo, feo, ¿eh? Si parece un alinchero. ¡Oh! ¡Qué feo! Pero seguro que no tiene otro. No sé, ¡no sé! Pero... es que como lo voy a llevar. Envíemele Bueno, pues voy a por el albarán para dárselo a los transportistas Venga, vamos Uy, qué feo Listo, señora, ya lo tiene Para encenderlo, ya sabe, una palmadita delante de los ojos Y todas las órdenes habladas ¡Chucky! ¡No molestes! ¡Largo! Firme aquí ¿Y para cargar la pila? No hace falta, se carga solo ¡Qué moderno! ¡Hala! Bueno, señora, que lo disfrutes, buenas tardes Venga, venga ¡Ah! ¡Pagaseosa! ¡Hija de puta! ¡Coñón! ¡Qué feo eres! ¡Gracias! ¡Pagascando! Gracias por adquirir su Hombre 2000, el robot mayordomo que se encargará de todas sus tareas. Mi nombre es Gordon y estoy a su servicio. Para mi correcto funcionamiento, cada orden debe ir precedida de mi nombre. Este mensaje no se repetirá. Hola, Gordon. ¡Levanta una mano! ¡Joder! ¡Gordon! ¡Camina! ¡Joder! ¡Gordon, para! ¡Joder! Pues funciona. ¡Coño, coño, coño! ¡Gordon! ¡Traeme un cafelito! ¡Pero qué haces! ¡Gordon, límpialo! ¡Ay, la friega! ¡Qué te pido haces! ¡Me has roto mi jarrón min! ¡Para, Gordon! ¡Para! ¡Qué jarrón min! Vamos a empezar de nuevo. Pero algo sencillito. Gordon, enciende la tele. ¡Gordon, ¡friégame los platos! ¡Pon música! ¡Gordon! ¡Haz la cama! ¡Gordon! ¡Haz la cama! ¡Pasea, Chucky! ¡Ay, Chucky, mi Chucky! ¡Ay, ay, ay! ¡Gordon! ¡Te voy a deshacer! ¡Es máquina de mierda! ¡Eres una mierda! ¡No es para nada! ¡Máquina infernante! ¡Te deshago! ¡Ay, cómo me duelen las tripas! ¡Cómo me duelen la artrosis! ¡Ay, chucky! ¡Ay, mis pastillas! ¡Ay, mis pastillas! ¡Ah! ¡Eres un inútil! ¡Ay, qué dolor! ¡Voy a ver un masaje! ¡Un masaje, Gordon! ¡Un masaje! ¡Qué dolor! ¡Ay, no vas a hacer nada de nada! ¡Un poco más abajo! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Trabajo completado Conectando con central ¡Buen trabajo, Gordon! ¡Buen trabajo, Gordon! ¡Buen trabajo, Gordon! Disculpe Mamá, cómprame la Casitos Cuando te acabes el plátano ¿Está ocupado? No, no, dígame Verá, tengo aquí al hijo Que se nos va a estudiar Un máster a los madriles un año Y queríamos comprar Un robot de estos asistentes Para que le lave la ropa Le haga la comida Le lleve al parque Ya me entiende ¿Tiene algo por ahí? Pues sí, tengo lo que usted Estaba buscando Y recién llegado de fábrica La abuela 2000 ¡Buen trabajo, Scoop! ¡Es pie! ¡Es pie! ¡Qué feo! Cuidamos que... ¡Aguanta! ¡Toma! ¡La tortilla! ¡Suscríbete al canal!